La alegría y la magia de la Navidad se toman a Valledupar, el parque de la provincia es escenario para que las luces de la época más bonita del año se enciendan también en los corazones de quienes visitan este maravilloso lugar. La gente está muy contenta con este alumbrado navideño, la gente lo manifiesta, la gente lo disfruta, se toman la foto. Aquí en uno de los puntos más visitados de Colombia, el parque de la provincia, al lado del río Guatapurí y nosotros estamos muy felices de que en la región Caribe nos hemos preparado para recibir esta temporada con mucho amor. El acordeón, la casa en el aire, Carlos Vives y la fuente son el mejor marco para guardar un bello recuerdo a través de una fotografía. Excelente, te digo que me ha parecido muy hermoso, están sobrados, gracias a Dios tienen una buena iluminación y están todos los niños contentos. Pues es un lugar excelente para venir en familia, compartir con los niños, de lejos lo ven y se emocionan y dicen, ay que bonito papi, salen corriendo. Desde aquí de Valledupar el mensaje que doy es que disfruten esta Navidad en familia, así como lo estamos haciendo nosotros, mis hijos, mi esposa, mi suegra y mis amigos. En tierra de acordeones, la Orquesta Filarmónica Juvenil de Santander es la encargada de engalanar la noche con su música. Valledupar es una ciudad muy musical y la gente tiene mucha sensibilidad hacia la música, entonces es importante que vengan otros espacios de participación, de manifestaciones artísticas, para que la gente conozca más otros tipos de música, de otras culturas. Los visitantes también pudieron disfrutar durante el fin de semana del talento de jóvenes emprendedores de la ciudad. Para darnos a conocer todos esos maravillosos emprendimientos que están acá en la ciudad, aprovechando la fecha de diciembre, la Navidad, aprovechando el parque, que es el sitio turístico más visitado en toda la Costa Caribe actualmente. La capital mundial del vallenato se viste con los colores de la Navidad y le da la bienvenida a quienes quieren disfrutar de sus atractivos turísticos y maravillas naturales.